¿Dónde está la mirada perdida aquí? Siempre en la oscuridad Esa vana perdida que va por ti Y te quiere atrapar Ahí voy Jugándome la vida en un rincón Con flores amarillas y me voy Se está acabando el día en un rincón Se está acabando el día en un rincón ¿Dónde está la mirada perdida aquí? Siempre en la realidad Esa puerta que nunca se quiere abrir Y te deja marchar Ahí voy Jugándome la vida en un rincón Con flores amarillas y me voy Se está acabando el día en un rincón 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 Desde otro día en un rincón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!